¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¿Funcionará? Le funcionó a Córdoba Puedes hacerlo funcionar Tiene razón Oigan, ¿alguien tiene hambre? Estaba pensando en preparar unos filetes de escas Lo siento, ¿interrumpo? No, capitán No lograríamos llegar lejos sin ti Oh, bueno, yo... Es cierto, Gris Gracias Espero que entres ahí y halles esa holocosa Holocron ¿Seguro que es algo que debes encontrar? ¿Qué hicimos? Los niños de esa lista Si salen de sus hogares para entrenarse como Jedi ¿No los perseguirán como a ti? Nos alejaremos de las manos del Imperio Nos ayudará a ponerle fin al Imperio Escuchen, cambio de planes, estamos llegando Oh, Gris ¿Sí? Mi filete poco cocido Entendido Voy a cocinar Piloto de la Mantis Bugano Bueno, volvemos una vez más a Bugano Ok Está Gris aquí afuera Oye Espera Sé que estás a punto de ganar ese holocron Muy bien Te acordaste ¿Irás conmigo? Oh, no, no Claro que no, no Lo que quise decir es que esos Niños a los que debemos hallar Tienen suerte de tenerte Tienen suerte de tenernos Estamos juntos en esto, Gris Mentiría si dijera que no esperaba escuchar eso Porque tú sabes Necesitarán más que trucos de magia ¿Ah, sí? Una guía práctica Modelos a seguir Alguien a quien admirar Sí, pilotar una nave es un arte complejo Pero solo será así si me quedo No tendré en mente Bien 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 Genial Suerte, amigo Ok ¿Marin y tú se llevan bien? Oh, sí Ella aún me asusta con eso de resucitar a los muertos Pero mientras no me mate No lo hará Estarás bien Ah, sí Has dicho eso antes y... Y sigues vivo Por ahora Estarás bien Estamos juntos en esto, Gris Es curioso que todo termine donde inició Ah, sí Recuerdo nuestra primer visita Lo dije antes No creí que fueras... ¿Un Jedi? Jedi o no Yo no creí que fueras el indicado ¿Y ahora? Ahora Jedi o no lo eres Oye Aún no entiendo todo eso de la fuerza Pero lo que sí sé Es que tú eres un chico rudo Gracias Tú también Jeje Es cierto Luzco joven para mi edad Jeje ¿Qué? Oye Mantén alejado a ese droide No quiero que me manche O algo así Hay algo muy raro en este lugar La energía es diferente aquí Es muy diferente a Dathomir Sí Dathomir es complejo Su antiguo poder emana de las sombras Bogano se siente más simple Y aún así no puedo comprenderlo Bogano es especial Y los Cepho construyeron su bóveda ahí Donde tu holocrona guarda Escondido ¿Qué quieres decir? Este planeta ha permanecido intacto por siglos ¿Las vidas que buscas proteger estaban en peligro antes de que intervinieras? Esta me está dando una paliza Los Jedi que entrenamos construirán una galaxia que respete y preserve lugares especiales como este ¿Y esa es su decisión o la tuya? Nos necesitamos para sobrevivir Sin los Jedi no sé si podamos Nuestra responsabilidad es protegerlos Lo que tú digas Sin duda ya no estamos en Dathomir No, ya no ¿Así te la imaginabas? Me refiero al resto de la galaxia Es tan vasta Ahora veo que mi vida en Dathomir era... Limitada Me sentí igual cuando me fui de Bracca El mundo es pequeño cuando el pasado te atrapa Creo que me gustará pasar tiempo en la Mantis Los Jedi deberían enfocarse en hacer y no en hablar Ok, ya me dio corte Cal, ¿podemos hablar? Ha sufrido mucho para llegar aquí Pero la bóveda es una incógnita Córdoba puso el holocron ahí Eso es lo que importa Debo conseguirlo Córdoba hizo peligrosa esta prueba para protegerlo ¿Te angustias por mí? No quiero entrenar a esos jóvenes Jedi sola Estaré bien, sir Además, Bidi está conmigo Lo sé Solo ten cuidado Esto podría ser diferente a lo que han enfrentado antes Gracias Listos Nosotros dos Cuídense el uno al otro ¿Recuerdas la primera vez que me trajeron aquí? Es difícil creer hasta dónde has llegado en tan poco tiempo, Cal Sí Al entrenar a los jóvenes Jedi será a mi modo Tengo ideas que no incluyen situaciones de vida o muerte Nunca entrenas a alguien a tu manera Ambas personas deben querer aprender Gracias Por todo Qué bueno que te ha llegado Buena suerte Y recuerda Piensa antes de reaccionar Sospecho que Córdoba dejó una prueba que no cualquiera puede resolver Que la fuerza te acompañe ¿Ya? Quizás sea un lugar tranquilo Pero eso no quiere decir que no sea peligroso Bueno Ok Haremos aquí El camino Desbloquear la bóveda del holocron Aquí tengo que subir de todas maneras Aquí quisiera probar subir así para allá No creo que se pueda No creo que se pueda Pero vamos a ver Buenísimo Aquí ya está A ver Aquí ya podemos subir Por aquí Por aquí Por aquí A ver Aquí Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Te estás quedando atrás? Ah, ahí hay otra Sí Agarra eso No hace mía Esto se verá bien en el terrario Ok Perfecto Y ahora para acá Tenemos cajita aquí Ahora vamos Dice Adquirido Neuron Vamos a ver aquí Hijo de Ok Entonces Aquí Buenísimo Ok Si aquí era una de las partes Que me hacía falta venir A ver Y aquí Y ahí Nada Solo era eso ¿Dónde estoy? Esta parte No lo había venido Creo yo Para arriba Y esto Sentir eco Un bogling Debe haber un nido Por aquí A ver Dale aquí Estoy aquí Ahí está la caja Dale Métete ahí ¿Qué tienes ahí? Nueva empuñadura de sable adquirida Paz y justicia 2 Ok Buenísimo Ahora vamos a jalar Aquí estaba el sapo aquel Creo que sí Él te para acá Ahí está la caja Ahí está la caja Wow, 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 por poco. Ah, sí, 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 sí. Ya sé dónde estoy. Vamos a ver por aquí arriba. Hay otra caja. Buenísima la caja. Perfecto. Perfecto. Material para sable de luz adquirido. Acero laminado. Wow, sapo. ¡Sapos! Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Sapos no, sapos feos. Joder. ¡Ey! Un montón de sapos, ¿ah? ¿Estás bien, Biddy? Joder. Me da gusto. Vamos, apuérdate. Y aquí para allá. Ah. ¿En serio no voy a llegar? A ver si lo jalo. A ver si lo jalo. A ver si lo jalo. Ah. Las de arriba se pueden... Ah, sí. A ver. Tengo que subir para otro lado. A ver. A ver si tú. Sí, voy a tener que subir ahí, ¿ah? Voy a tener que subir ahí. Es en este que tengo que ir para allá. Vamos por aquí. Bueno, debería así levantar a los sapos. Ajá. Joder. 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 Volteadito. Por aquí, por aquí, por aquí. Ok, 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 ok. Ya voy, ya voy viendo, ya voy viendo. Y aquí. Escanear. Ok. Yo creo que me voy a ir para allá. Uh, sí. Ajá. A ver. Dale. A ver, dale. Jajajajajaja. Buenísimo, ¿ah? Encontraste algo. Amante adquirido, república. Ok, escanear. Amigo mío, encontré un curioso artefacto. A ver, ¿en dónde? Amigo mío, en las rotaciones desde que me fui. Ah, no, aquí, aquí, aquí. Encontré un curioso artefacto. Una antigua esfera capaz de guardar y conducir enormes cantidades de energía. La civilización que haya forjado esto, debe ser la misma que creó la aparente estructura impenetrable cercana. Confío en que estudiar esta esfera me dará la información que necesito para descubrir quiénes eran y por qué crearon tal monumento. Ok. Buenísimo, ¿ah? Ahora sí. Vámonos. Y vete ahí. Para esto. Vamos. Pasa, pasa, pasa. Sí. Ok. Ahora sí. Me falta ir hasta allá abajo, ¿ah? Me falta ir por allá. Creo que voy a ir allá. A ver... Es por arriba. Sí, ya sé por dónde voy a ir. Ok. Vámonos de aquí para allá. Perfecto, ahora hay que ir para allá. Ahora sí, súbete. Sí. Ahora vente, salta. Sí. Ahora aquí. Y agárrate. Bien. Ahora salta de aquí para allá. Aquí. Y ahora... Aquí. Aquí. Sí, es abajo, ¿ah? Es abajo. Ahora aquí. Ok, agarra ya, ¿ah? A ver, dale. Tengo que subir, ¿ah? What? Por ahí tengo que subir, ¿ah? No, 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 no. Joder, para el otro lado. A ver. Ya la. A ver. Ahí está. ¡Uh! Buenísimo. Un eco, ¿ah? Era de Córdoba. Le preocupaba la incesante guerra. Determinó que los Jedi cometían un error y que lo que él hacía aquí era más importante. Ajá, santuario oculto. Buenísimo, ¿ah? Buenísimo. Y entonces aquí más nada. Sí. Aquí más nada. Pues no. Ya está todo. Sí, ya está todo. Bueno, ahorita vamos a... De regreso, ¿ah? De regreso. 20. 20. 20. 20. 20. Vamos a ver. 20. 20. 21. Bien, buenísimo. Yo creo que voy a subir aquí, ¿eh? Aquí puedo subir, sí. Aquí sube. Bien, sube aquí y sube aquí. Sube para acá. Bien, buenísimo. Vamos para acá. Vamos a 20. Uy. Sapito, el sapito. Dale, ahí está. Cabrón. Tapo este. Siento algo raro. ¿Ah, sí? Sí. Sé que sonará extraño, pero creo que es el astrium. Cuanto más cerca de la bóveda, más fuerte lo siento. Cuidado, amigo. No sabemos cómo funciona esto. A ver. Ahora vamos a averiguarlo, ¿ah? Aquí vamos, BD. Cuidado. Ok. Para acá, entonces, ¿ah? Llegamos con el astrium, ¿ah? Increíble. La bóveda en sí misma es un holocron gigante. Esa pared tiene algo. Joder. Revisémosla. Ajá. Interactuar. Cuidado. Ay, no vi de igual. Ofrezco este registro de nuestra civilización. A quien me encuentre. Ok. A pesar de nuestra sabiduría y tecnología, enfrentamos la extinción. El dogma nos invidió ver el camino del equilibrio. Y poco a poco dejamos que el orgullo nos coloquee. Ahí me persigue con la mirada. Cuanto más control buscamos, más profundo caímos en la ruina. Llevo lo que queda de mi pueblo hacia lo desconocido. Esperando que finalmente hallemos paz. Joder. ¿Y entonces? Ahí está uno grandote, ¿eh? Sí. Eh. Les enseñaré los caminos de la fuerza. Maestro Kestis. Comenzaremos con la preparación física. ¿Qué es la fuerza? Acérquense todos. Maestro Kestis. ¿Crees que el imperio nos hallará? No. Ah, bueno. Oye, guapo Por aquí entonces ¿Sería parte del futuro ese? Aquí es canar Para arriba Es el imperio Los inquisidores nos encontraron Maestro, ¿los enfrentamos? Ahí vienen A las trincheras A las trincheras Adelante Protéjense Va, qué loco eso Espero que no sea ese el futuro En serio Capturen a los jóvenes Maten al resto Son rápidos ¡Párenme! ¿What? Qué bueno está eso Aquí como jocotes No, aquí voy subiendo Creo yo Para allá Sí Sigan buscando No pueden haber ido lejos Objetivo visto Ayúdame, maestro Que estés Acercándonos Joder Joder Pone más peligrosa la cosa Dispersense Tendrán más Sí, señor No te esconderán De ti Joder No me gusta Joder 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 ¿Dónde estoy? Tengo miedo ¿Qué es lo que va a pasar? Me gusta Maestro, ¿qué es? ¿Por qué? No me gusta No me gusta en absoluto Ah, vaya ¿Qué es lo que va a pasar? Me manté impresionado Para iluminar Con el sabre de luz ¿Rojo? No, 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 no No puede ser ¿Por qué rojo? ¿Por qué rojo? No, 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 no Gracias por ver el video.